Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente estoy con ustedes. Feliz día de las madrecitas. Todas ustedes, mil felicidades todas que están viendo mis videos, mis recetas. Hoy pues lo estoy pasando aquí con la familia. Estamos en un parque. Estamos pasando muy bien. Espero que ustedes también al lado de su familia. Es un parque que está al lado de un lago, como pueden ver aquí. Aquí tenemos este parque donde hay juegos para niños y también en el lago, amigas y amigos. ¿Cómo están? Dejan sus comentarios. ¿Dónde están viendo mis videos, mis recetas? Aquí estoy saludando a ustedes en Jacksonville, por parte de Florida, Miami. Entonces saludo a ustedes, todo lo que están viendo allá por Holmster y por Kental, por la 200. Y también por West Van Meech. Y Hernando Oma Sosa, por área de aquí, McClennie, también en Virginia, Texas. Saludos para ustedes, madrecitas, que están viendo mis videos. Muchísimas gracias por compartir y por sus comentarios. Saludos para ustedes y que la pase feliz día de las madrecitas. Espero que la está pasando muy bien con la familia. Aquí tenemos este parque, como pueden ver. Venimos aquí con mis hijos. Ha pasado un rato, ya mañana inicio de trabajo. Ya, gracias a Dios, pues, llegamos otra semana de trabajo. Y muchas de ustedes que estamos aquí en los Estados Unidos. Muchas de nosotras que estamos aquí, pues, la estamos celebrando el Día de las Madres. Y también muchos, bueno, muchas personas o muchas personas van a celebrar Día de las Madres del día lunes, mañana. Y muchas, pues, bueno, espero que la está pasando al lado de su familia, amigas y amigos. Espero que pueden compartir con su familia y que tenga un feliz Día de las Madrecitas. Ahí está ese hermoso lago. Aquí vine en este lago, como pueden ver. Aquí en Florida, pues, está haciendo demasiado calor. Entonces, es por eso que venimos a pasar este hermoso día aquí, amigas y amigos. Espero que le hayan gustado este video. Mil felicidades. Feliz Día de las Madrecitas a todas que están viendo mis videos. Felicidades y un fuerte abrazo. Que la pasen bien al lado de su familia, amigas y amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!